Aerocámaras Aerospacer Aerocámaras Aerospacer nació en 1998 con solo 5 personas trabajando en una fábrica ubicada en Pompeya. La directora del área de salud, Cintia Patejim, nos explicó los distintos tipos de aerocámaras y sus beneficios. Cuentan con 5 certificaciones que le dan categoría y jerarquía a la empresa. Esto ayudó a que no solo trabajen con laboratorios y empresas nacionales, sino que también con clientes en toda América, como Paraguay, Costa Rica y Panamá. También estuvieron con Indonesia. Escuchemos que nos cuenta Cintia para conocer más acerca de qué se trata esto. Esta noche, talento empresario, se encuentra en Aerocámaras Aerospacer. Estamos con la directora del área de salud, la señora Cintia Patejim. Buenas noches, Cintia. Hola, buenas noches. Antes que nada, te agradecemos la presencia del programa, que nos has recibido aquí en tu oficina. No, muchas gracias por venir. Cintia, teniendo en cuenta que Aerocámaras Aerospacer está ubicada en el rubro de salud, de medicina. Si, hablemos un poco de los comienzos. ¿Cómo comenzó esta empresa? Nosotros en el año 1998 formamos un SRL con mi hermano para empezar a inyectar plástico. Hacíamos matricería e inyección de plástico. En el 2001, con la crisis, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generó un proyecto donde daban subsidio a determinadas empresas pymes que cumplieron un montón de requisitos y desarrollaron una sustitución de importaciones. Bien. Nuestro proyecto fue armar una aerocámara. Sí. En ese momento, contábamos, éramos cinco personas trabajando acá y bueno, fue todo un... Que viene a pulmón, digamos. Sí, viene a pulmón. Todos los días viniendo acá a ver, a desarrollarlo, a hacer la matricería. Y lo que más nos ayudó del gobierno de la ciudad fue la auditoría costana. Claro. Todas las semanas teníamos un ingeniero que venía a chequear cómo íbamos en el avance. Bueno, después de un año bastante duro, terminamos con toda la matricería y teníamos nuestro primer producto en la calle. ¿En el año 2002? Eso, en el 2002, recién empezamos con nuestra línea propia de productos. Cuatro años, digamos, tardaron. Sí. Muy bien. Pronto. Sí. Nosotros estábamos muy ansiosos, pero realmente sí. Y bueno, a partir de una aerocámara, que empezamos con una aerocámara hospitalaria infantil, empezó a surgir todo un diálogo con la comunidad médica. Íbamos a distintos congresos, participamos de eventos médicos. Y entonces ahí empezábamos a ver qué era lo que pasaba o no con nuestra aerocámara. Qué encontraban de beneficios o de contras contra las importadas que en ese momento teníamos en el mercado. Sí. Y bueno, entonces empezaron a decir dónde se juntaba el medicamento, dónde no. Y empezaron las reformas y bueno, y ahora llegamos a este último modelo, que no será el último, pero bueno, es lo más moderno que tenemos. Y bueno, fuimos cambiando válvulas, máscaras, soportes. Es decir, cambiamos todas. Pero seguimos dando, fuimos ubicando las distintas aerocámaras en distintos mercados. Por ejemplo, tenemos un mercado básico, que es el mercado de los hospitales, sanatorios, en donde sí puede ir un hospital, una cámara básica. Y tenemos otro mercado, que son las farmacias, en donde sí podemos ir con un producto premium y poder darle todos los beneficios que fuimos recolectando en estos años. Con estas aerocámaras no solo ganamos muchos clientes en Ciudad de Buenos Aires, en el interior del país, sino que también ya hemos salido de la Argentina. ¿Tienen clientes en el exterior del país? Sí, el primer país fue Paraguay, pero ya exportamos a Perú, Colombia, Costa Rica y llegamos a exportar a Indonesia. Ah, bien, por todos lados. Sí, no fue muy planeado, pero bueno, poco a poco, año a año nos vamos fijando objetivos y bueno, estos objetivos eran salir, tener más clientes en el exterior. Nosotros uno de los servicios que brindamos con las aerocámaras, además de al público presentarles nuestro aerospacer, es personalizárselo. Entonces viene un laboratorio que tiene la droga, que va con la aerocámara, la aerocámara es un producto médico, es para aplicar medicación en aerosol. Bien. Entonces, todas las medicaciones MDI que vienen en aerosol, no se pueden aplicar directamente en la boca porque mucho del medicamento se pierde porque va al estómago y no a los pulmones. Entonces, hace muchos años se descubrió que había que espaciarla de la boca. Bueno, entonces los laboratorios, primero había un solo laboratorio acá que fabricaba, que traía el medicamento en aerosol. Bueno, en este momento hay cinco laboratorios que tienen su aerosol. Entonces, a esos laboratorios también les ofrecemos la oportunidad de saber su aerocámara. Entonces, vender el medicamento con aerocámara ya sería la prescripción completa. Perfecto. Con respecto a los productos, recién mencionaste dos productos, ¿cuántos productos tienen ustedes aquí en Aerospacer? Tenemos una línea de 10 productos, porque son distintas mascarillas. De distintos tamaños de máscara van para lactante, adulto, infantil. Tenemos máscaras que se pueden adaptar a tracheotomía. Tenemos aerocámaras, ahora tenemos en desarrollo una aerocámara para el circuito paciente, para la gente que está internada y necesita no desconectarse cada vez del respirador, sino recibir la medicación mientras está en terapia intensiva. Claro. Más que de poner énfasis de vuelta en los clientes del exterior, hablemos de clientes aquí en Argentina, ¿sí? Que están trabajando bien. ¿Con qué rubro se conectan? ¿A quiénes son sus clientes? A nivel nacional, nuestro gran cliente que nos lleva a todas las licitaciones es Propato y después tenemos así instituciones sanatorias como el Hospital Italiano, Galeno, Eternidad, que ya son más. Digamos que el producto es bien aceptado a grandes instituciones reconocidas. Sí, es bien aceptado. Bien. ¿Y el crecimiento del mismo? ¿Vos cómo lo fuiste llevando al medio tiempo? Porque vos sospechaste también. Lo que pasa es que esto de la innovación permanente y la tecnología todos los días va cambiando. Entonces vas cambiando. Todo el proceso lo hacemos acá. Nosotros estamos situados en Pompeya. Bien. Empezamos acá porque acá surge el lugar que teníamos, que le damos de mi papá. Sí. Y lo fuimos armando para poder primero aprobar ANMAD, que es la certificación que necesitamos para vender estos productos. Y después para aprobar ISO 9000, para aprobar ISO 13000. Todas normas que nos fueron permitiendo entrar en estos laboratorios o en estas instituciones. No solo vos necesitás tener ISO ahora. Cada vez es más necesaria todas las otras normas de certificación. Es importante esto que estás mencionando de la certificación, no solo para que la gente vea, sino para que sepa que los productos aquí tienen son de alta calidad y tranquilo. Sí. Ponemos mucho énfasis en la calidad de los productos. Realmente queremos brindarle al consumidor un producto de la mejor calidad. Este producto tiene la calidad igual que uno que va a consumir en Canadá o en Europa. Previamente mencionamos que la fábrica está aquí habitada en Pompeya. ¿Con qué instalaciones cuenta la empresa? Tenemos un área de diseño, la parte de inyección, hacemos la matricería, tenemos una parte de embalado y depósito final. Todo se realiza acá en la fábrica. También tenemos inyección de silicona, porque las válvulas son de silicona las nuestras. Y todo el proceso, desde que entra el pegue de plástico hasta que sale la aerocámara, se realiza en un área de 10.000. Claro. Que es la máxima certificación y somos la empresa que tiene este sistema acá en Argentina. Bien. Alto reconocimiento. ¿Es importante para ustedes? Sí, es importante para nosotros tenerlo. Además, eso nos da el beneficio de querer ser otro producto médico y ya poderlo hacer, dado que ya tenemos toda la infraestructura. Con respecto al diseño de las cámaras, ¿qué podemos destacar? El diseño se compone de dos partes. Una interna, que es nosotros y los dibujos, y otra que es toda la información que sacamos de los médicos. De los médicos o de los pacientes. Hay gente que nos llame, te hacen las consultas por teléfono y entonces vos de ahí vas sacando qué es la duda que tiene, qué dudas tiene, por qué no puede hacer esto. Porque uno está todos los días armando aerocámaras. Claro. Pero otra cosa es una persona que está en su casa con el chico y tiene que darle el medicamento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, bueno, por eso desarrollamos este producto, porque la mayoría de la gente tenía problemas con las válvulas. Las válvulas de la mayoría de las aerocámaras vienen en el cuerpo de la aerocámara. Entonces no se puede limpiar. Entonces vos tenés que desarmar esto, lo empezás a sacar, se rompe. Claro. Este diseño, la válvula está en un portaválvula. Entonces la mamá lo que tiene que hacer es desarma esto y esto es lo que va al chorro de agua a la base. No tiene que romper la aerocámara para hacerlo. Claro. Y bueno, es muy fácil de limpiar. Bien. Cintia, ¿cuáles son las estrategias que tiene la empresa para conseguir luego de 14 años de trayectoria el crecimiento que tiene? Como estrategias tenemos dos. Una reunión anual donde nos ponemos de acuerdo cuáles son los pasos para el año que viene y fijamos objetivos, que eso es lo que aprendimos de todo este tiempo de proyectos. Y cada dos años nos presentamos en un proyecto de resultados ganadores. Tenemos todo un año para desarrollarlo. Porque eso, además del desafío de ir y entre 100, 200 ganar, está el llegar al objetivo. Claro. Entonces eso nos permitió tener todos los sistemas de calidad. Tenemos un ingeniero en planta que es el que está permanentemente verificando. Tenemos capacitaciones. Todo eso que lleva día a día a crecer y cada vez brindarle a estos clientes la mejor caridad. Una consulta como estrategia, ¿cómo hicieron para llegar al exterior? Empezamos a llamar por teléfono. Empezamos a buscar bases de datos de Expontar o mismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos facilitaron bases de datos y empezamos a llamar México, Panamá, Costa Rica. Y bueno, así era el contacto y viendo que empezamos a filtrar laboratorios que sí hacían el aerosol y que podían enganchar como campaña de marketing tener aerocámara más aerosol personalizado y bueno, empezamos a venderlo a distintos países. Es interesante como vos explicás esta parte contada de tu lado, ¿sí? Con lo que costó el trabajo duro que hubo que hacer al principio para poder disfrutar de eso y tener nuevos objetivos. Sí, además, permanentemente lo del exterior te llama, bueno, ahora voy a hacer otro país y es un desafío constante porque, bueno, primero queríamos Latinoamérica, pero ahora queremos África, Asia y todo eso... No conformarse con algo, sino seguir buscando. Sí, tal cual, todos los días buscamos algo nuevo, además eso nos permite viajar porque todos los congresos quedan en distintas ciudades. Entonces, la asociación médica de todos estos neumonólogos y médicos de la parte respiratoria tienen así asociaciones y esas asociaciones son donde uno va y además de recibir toda la información de qué es lo nuevo, recibe la queja de lo tuyo. Claro. Entonces ahí conoces al laboratorio que quizás sea el próximo cliente y también qué es lo que podés mejorar. Claro. Eso es importantísimo. Porque todo lo que es innovación, tecnología, todo lo que le puedas dar un plus, ¿qué te puedo dar? Nosotros, eso es lo que pensamos cuando hablamos con un médico. ¿Qué él me puede dar a mí para yo mejorar mi producto? Perfecto. Cintia, en la búsqueda de proyectos, ¿cuáles son los que tienen a corto, mediano o largo plazo? Tenemos ahora, para el próximo año, 10 países, que no sé cómo vamos a hacer. Tenemos el desarrollo de la aerocámara para circuito paciente, estamos terminando eso. Y nada, seguir creciendo e innovando. Con respecto a los logros, a tu criterio, ¿cuáles son los que deberíamos destacar en Aerospacer? Que estemos en todo el país, y que haber de 5 personas, en este momento tener 20 personas trabajando, 20 familias, a las que todos los días nos levantamos para acá. Siempre siendo. Claro, es increíble esto que mencionás vos, que luego de 14 años de experiencia, habiendo comenzado en 1998, una empresa muy pequeñita, muy familiar, hoy estemos hablando de una empresa que trabajó duro, con sacrificios, con esfuerzos y hoy tiene los reyes que se merecen. Sí, realmente. Con respecto a los eventos, ¿ustedes han participado en algún congreso, alguna exposición? Sí, permanentemente, en todos los congresos de pediatría, en jornadas, así jornadas también pequeñas en el interior, porque a veces uno se entra acá en grandes congresos de medicina y después se olvida que hay las jornadas de Jujuy y quizás van pocos médicos, pero esos también están con la problemática y qué es lo que pasa en cada lugar. Lo que noto aquí claramente, Cintia, es que ustedes no desestiman ningún lugar, sino tratan de abarcar todo lo más posible para poder rentar en las facilidades. Por eso tenemos distintos tipos de aerocámaras. La aerocámara primera la seguimos utilizando como una aerocámara hospitalaria de bajo costo y por otro lado tenemos la premium y entonces, y así vamos manejando y bueno, ya saldrá otra aerocámara mejor. Claro, y así seguirán los crecimientos. Cintia, la gente te está mirando en este momento en la tele, te está viendo a vos, te está viendo tus productos, le interesa una empresa, es un canal empresarial, ¿por qué te tienen que elegir a vos? ¿Por qué tus productos? Porque además de ser una empresa joven y flexible, nos comprometemos con nuestro trabajo. Claro. Realmente el compromiso con calidad y con innovación es constante y se ven los hechos. Una pregunta a título personal, ¿si? Cuando comenzaste en 1998, ¿soñabas con todo esto? No. ¿No? No. Y hoy, si hoy tuvieras que decir, bueno la verdad que conseguí esto, ¿te quedás con esto o buscás más? No, seguimos buscando más. Creo que de esta forma no hay mejor forma que terminar la nota aquí, en la aerocámara aerospacer, ubicada en el rubro de medicina de salud. Estuvimos acompañados de Cintia Patijín, la directora de la área de salud, a quien le damos las gracias. Muchas gracias. Y que sigan los crecimientos, Cintia. Muy bueno.